Hola muy buenas a todos y les traigo un nuevo vídeo en este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo descargar el emulador nox de android de una manera rápida y sencilla la versión actualizada y bueno lo primero que tendremos que hacer es acceder a la descripción del vídeo donde os he preparado un artículo en mi página web donde explico un poco sobre la aplicación y luego también con el enlace que llevar a la página que estamos viendo aquí el enlace no lleva a ninguna publicidad ni a por el estilo aunque bueno vosotros también podéis escribir directamente desde google nox nox player y os va a llevar a la primera página que ponga big nox esa es la página oficial le dais aquí donde pone descargar vamos a darle aquí a donde pone guardar archivo si no se está descargando aquí vamos a tener un poco de paciencia esto tardará más o menos dependiendo vuestro vuestra conexión de internet vamos a darle clic aquí si os pide los permisos de administrador se los concedéis y aquí nos ha abierto el cuadro de instalación vamos a esperar un poco le damos aquí a donde pone instalar y esperamos a que comience la instalación y vale una vez que termine le damos aquí a donde pone iniciar bueno aquí ya terminado vamos a ver aquí le damos a para poder instalar cualquier aplicación volvemos hacia atrás con este botón de aquí vamos a utilizar el directamente la aplicación de play store os voy a decir donde se encuentra le damos aquí donde pone tools bajamos abajo arrastramos vamos a seleccionar aquí clic y arrastramos el play store al escritorio un clic le damos a iniciar sesión e iniciamos sesión con una cuenta nuestra de gmail o creamos una cuenta nueva yo voy a iniciar sesión con una de mis cuentas y ahora vuelve nuevamente listo una vez que ya hayamos posado la cuenta le damos a siguiente siguiente acercamos todo y ya está y ya podríamos instalar cualquier aplicación del play store de una manera sencilla y rápida y ya está todo es esto es todo compañeros espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido de gran ayuda cualquier duda de experiencia me lo podéis en los comentarios del vídeo nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima hasta la próxima